Empezó como una distracción, como un pasatiempo, después se convirtió en un hobby, después pasó a ser ya una actividad más seria y bueno, después terminó siendo un lindo emprendimiento que creció, que se desarrolló en San Juan y se expandió a otras provincias. Así que sí, muy bien, muy contento porque pasó a ser una actividad bastante importante para mí, para mi familia y bueno, con ganas siempre de seguir creciendo y de seguir avanzando, innovando, creando cosas nuevas, surgen productos y bueno, y se trabajan y se muestran. Recordemos que comenzaste con el gym y con nombres todos relacionados con Joaquín Sabina. Exactamente, el gym se llama 500 Noches por Sabina, una canción de Sabina, hay otra línea de gym que se llama Medias Negras, que también es otra canción de Sabina, así que sí, tiene que ver siempre algo con Sabina. Pero saltaste del gym al vodka y hoy por hoy sos el único elaborador de vodka aquí en San Juan. Sí, la verdad que sí, somos los únicos, la verdad que veíamos que había una posibilidad, había un nicho en donde podíamos incursionar, las marcas de vodka en Argentina no son muchas y por lo general son productos de calidad media-baja y lo que viene afuera es tanto cara, entonces creíamos que era por ahí importante desarrollar un buen producto de calidad y que sea una alternativa para que la gente pueda consumirlo. Para el que no conoce absolutamente nada del tema, ¿cómo se elabora el vodka? Bueno, el vodka básicamente consiste en trabajar el alcohol, trabajarlo de la mejor manera posible. Nosotros el vodka que elaboramos tiene un proceso de cinco destilaciones, entonces obtenemos un producto de muy muy buena calidad. Es un producto que está a la altura de los vodkas internacionales y bueno, nada, a un precio de mercado nacional. ¿Se han presentado en algún concurso con los vodkas? ¿Han tenido alguna participación como lo han hecho con los gym? Sí, realmente son nuevos los productos, pero nos enviamos a participar en una competencia nueva que hay en el país, que es la Argentina Spirit Award, que se llama ASA y bueno, ese torneo, esa competencia, esa evaluación va a tener lugar el mes de octubre de este año. Así que los resultados los veremos un poco más adelante.